¿Quieres ver gratis a Güelmi y a David Navarro en Jaén? Ven que te digo cómo. Ah, y sé que se llama Güelmi, es por hacer la gracia. Y ya de paso aprovecho para enseñarte la agilidad que tengo con mi edad a cámara lenta. A ver. Sábado 13 y domingo 14 de abril se celebra en Jaén en el recinto ferial Yfeja de 11 de la mañana a 7 de la tarde el Salón de la Alimentación y la Gastronomía de Gusta en Jaén organizado por la Diputación de Jaén. La entrada es totalmente gratuita y podrás comer tapas de Jaén Jaén por solo 2,50. Mierda, que no he abierto la cerveza. Un abridor no tendréis por ahí, ¿no? Si queréis saber el programa y horario de actuaciones en su Instagram de Gusta en Jaén tenéis toda la información. Y si enseñas este vídeo en el stand de Gusta en Jaén entre las 12 y las 3 el sábado y el domingo entrarás en el sorteo de un lote como este valorado en 70 euros. Y aparte te invitan a su tapa estrella Cordero Segureño Trashumante de Santiago de Pontones. ¡Olé! Y si no te gusta pues te elegí otra tapa. Pero solo para los 50 primeros de cada día. Y si tienes niños durante todo el día y gratis podrán disfrutar de actividades, talleres, hinchables, juegos para que tú estés tranquilo. E incluso un concurso de chef para peques. A lo mejor sale de aquí el siguiente Ferran Adrián. ¿Tienes mejor plan para ti y para tu familia este fin de semana? Yo creo que no. Ah, importante, yo también estaré. A ver si nos vemos. ¿Habrá algo mejor que el de Gusta en Jaén? Gracias, Diputación de Jaén.